Los autores de motos sufren todos los días las consecuencias de no contar con parqueaderos establecidos para este tipo de vehículos. Tengo la bondad, no se puede parquear. ¿Por qué? Porque son para vehículos. ¿Este es un vehículo? Sí, es un vehículo, pero todavía no tenemos la ordenanza para pagar, para que disponga usted estacionarse aquí. Por ejemplo, hoy lo tienes por pandemia y esto pasa lleno y las personas que te hacen parquear te dicen no, allá va la moto, no, allá va la moto. En Quito existen 60 mil motos y solo 46 espacios para estacionar. Ante esta problemática, hasta finales de mayo la empresa de obras públicas ejecutará un proyecto que permitirá ampliar el número de parqueaderos para motocicletas. De acuerdo al proyecto que ya lo hemos enviado para aprobación en la Secretaría de Movilidad, se incrementará a 340, con lo que dispondremos en la ciudad de 408 plazas de estacionamiento. En la obra está contemplada también la regulación de una tarifa. Cobrará el 50% de la tarifa que actualmente se cobra a los vehículos por la utilización del espacio. Por tal razón, las motocicletas cancelarán el valor de 20 centavos por oro fracción. Actualmente las motos son estacionadas en veredas o en espacios destinados para vehículos grandes. Esto también será modificado. La gerencia de operaciones de la movilidad procederá a la señalización, tanto vertical, cuanto horizontal, con la finalidad de que sea muy fácil la visibilidad. Entonces, nosotros tenemos previsto darles el mayor apoyo para que el proyecto tenga los resultados deseados. A escala nacional hay 400 mil motos y según Asomoto, este problema por la falta de estacionamientos se registra en las 24 provincias del país. Helen Quiñones, 24 horas.